Gracias por continuar con nosotros. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas llegaron al Congreso de la República en donde realizaron una pequeña manifestación en apoyo a sus compañeros que hoy bloquearon 22 puntos del país para realizar diferentes demandas a las autoridades principalmente para que se nacionalice la energía eléctrica, se mantengan los precios de la canasta básica y no se continúe insistiendo en los salarios diferenciados. Uno de los temas que nosotros vemos como necesario y que está afectando la vida cotidiana de los guatemaltecos es la privatización de los servicios públicos, en este sentido nosotros pedimos nuevamente la nacionalización de la energía eléctrica, además de eso la canasta básica que está afectando en gran manera a la población indígena y campesina. Estamos en contra de aquel de los cuatro acuerdos gubernativos que parcializa el salario mínimo en el oriente especialmente en Masagua y en Nuevo Progreso donde se violenta el derecho constitucional y el derecho del código de trabajo. Y la Cámara de Comercio reportó que los diversos bloqueos que hubo por la mañana generan pérdidas millonarias por lo que presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. El amparo presentado por el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, fue contra el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez García. Debido a que considera que las autoridades no garantizan los derechos constitucionales de la libertad de locomoción, protección de la persona, libertad de industria, comercio y trabajo. El daño que se hace al país por la inacción de las autoridades es tremendo. No solamente el daño económico, más de 50 millones de quetzales que se pierden el día de hoy, que perdemos los guatemaltecos porque no podemos realizar nuestra actividad normalmente. Niños que no van a las escuelas, turistas que no llegan a lugares de esparcimiento, personas que no pueden ir a los hospitales. El documento presentado se deriva de los diversos bloqueos en las carreteras, puentes, fronteras y acceso a la capital, por inconformidades. La Cámara de Comercio solicitó que se ordene la detención de los que violentan la Constitución. Lo que es más grave, que las autoridades con una actitud irresponsable no actúen inmediatamente para preservar las garantías constitucionales de los guatemaltecos. El año pasado se presentaron entre cuatro y cinco amparos con una solicitud similar. Por una guatemala en paz, Verónica Dorantes y Daniel Ramírez. Y en este momento damos paso al pronóstico del clima. Muy buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Mañana martes tendremos influencia de un sistema de alta presión o ingreso de aire frío. El Insibú me ha informado que la época calurosa está por iniciar. Esperamos que en las siguientes dos semanas tengamos temperaturas bastante altas en regiones de la costa sur, del occidente, del caribe, del norte y la meseta central. Las condiciones generales de mañana martes, cielos parcialmente nublados en toda la franja transversal del norte, departamento de Petén, de Izabal, completamente soleado en departamentos como Retaruleu, Xuchitepeque, Escuintla y Santa Rosa. Las temperaturas máximas y mínimas. Vamos a continuar con temperatura cálida en la ciudad de Guatemala. El termómetro podría subir hasta los 28 grados, al igual que en Huehuetenango y en San Marcos, a 25 grados en Quetzaltenango, en Sololá, en Chimaltenango y en Totón y Capán. La temperatura esta noche podríamos bajar a 7 grados centígrados en Xela, esto en Quetzaltenango, en la cabecera de Totón y Capán, a 15 en Ciudad de Guatemala, a 8 en Sololá y a 12 grados en Zacatepeque y Chimaltenango, San Marcos con 11. Nos vamos a los departamentos situados en toda la costa sur, Retaruleu, Xuchitepeque, Escuintla y el departamento de Santa Rosa al mediodía entre los 32 o 35 grados centígrados. Chiquimula y Zacapa suben a los 35, a los 31 el Progreso y Jalapa. La costa de Jutiapa podría mantenerse con temperatura estimada de 35 grados al mediodía, Petén con 33, Quiché con 25, 27 para las Verapazas y 30 grados para el departamento de Izabal. Las condiciones del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener cielos parcialmente nublados, al mediodía la temperatura entre los 24 a 26 grados centígrados, mucho más fresco durante la noche, con una mínima de 13 grados. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 22 minutos, anochecerá a las 18 horas con 9. Esto es todo del informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Una hidroeléctrica y una planta solar empezarán a abastecer al Instituto Nacional de Electrificación. Con esto y más, regresamos. ¡Gracias!